La Ciudad de Buenos Aires tiene el Producto Bruto Interno per Cápita más alto del país, paga el salario que está en el lugar decimocuarto, toma decisiones como ya tomó el Ministro, ya se aumentó su salario, ya duplicó la planta de funcionarios públicos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de dos subsecretarías a cuatro subsecretarías con las distintas direcciones generales y direcciones de área, ya aumentó el 50% el subsidio a las escuelas de enseñanza privada, o sea que toma decisiones cuando quiere, tendría que tomar la decisión de aumentar el salario a los docentes. Él ofrece el 17,66, para el salario inicial ofreció el 19% si no te enfermás, es decir, con presentismo, ofreció un salario de 3.000 pesos con el presentismo incluido, es decir, si vos te enfermás en vez de 3.000 pesos cobras 2.850. ¿Cómo continúa? ¿Qué va a pasar con el inicio de las clases? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Que nos trate sin discriminarnos a la escuela pública, que empiecen las clases, los alumnos aprender, los maestros enseñar y que haya buena educación. Si no, corre en riesgo el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos rechazado los 17 gremios esta propuesta y los 16 gremios pedimos 3.100 de salario inicial y uno pide 3.500 de salario inicial, que también es una propuesta importante. Gracias. Gracias.